Y hoy se han repartido los premios Buber 2014 que reconocen los mejores proyectos web de Euskadi. De los 105 proyectos que se habían presentado, 27 han sido galardonados, todos ellos muy distintos entre sí. La entrega se ha llevado a cabo en la sala Multivox de Euskal y Radio Televista.